Tenemos por una parte estas pulseras que son como dobles de manera que si la dobláis por ejemplo así podéis utilizarlas tanto por la parte externa como por la parte interna. Creo que tengo un ejemplo aquí. Podéis ponerlas por la parte externa o interna y la vais a encontrar en múltiples formatos, tanto para escribir la palabra, personalizable, para colorear, hay un montón de opciones. Además de estas pulseras también tenemos una variante que sería con las pautas y esta os va a dar juego a utilizarla para el bingo de manera que podéis o bien tachar cada uno de los colores que escojáis o si no cortáis los cuadraditos y los dobláis de manera que si el alumno tiene el color que tú dices pone una cara feliz. También podéis utilizarlo para poner números de manera que le pides a los peques que busquen un objeto de color rojo. Entonces ellos van buscando, sea por la clase o por la casa, objetos de ese color y en función de los que encuentren pues ponen el número. Incluso los podrían poner, si son chiquitines, los podrían poner al lado de cada uno de los colores. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, estas pulseras también os van a servir para jugar a estatuas musicales, de manera que cuando la música para dices un color y el alumno tiene que señalarlo. Incluso para hacer una búsqueda de investigadores, ¿no? Como soporte, si tú les dices vete a buscar el color gris, entonces ellos pueden llevar la pulsera y pueden mirarlo y utilizarlo como soporte. También se me ocurre que podemos hacer un juego de memoria de manera que tapamos una secuencia de colores y el alumno tendría que repetirlos. Y a ver, vamos a ver, tengo más modelos que os voy a enseñar y sería ya la parte, bueno, sin parte de abajo, o sea, sería el modelo individual que una vez más los vais a encontrar. Pues mirad, esta es versión completa, esta para colorear, esta para escribir, esta para colorear y escribir y estas personalizables. Y ya está.